La España que queremos es la que se parece a la España real, a la España plurinacional, misturada, que construyamos todos y todas de abajo hacia arriba, desde el faro de Orchilla hasta Finisterre y que se sustente sobre la defensa inquebrantable de los derechos sociales, de los servicios públicos, de las instituciones democráticas. Necesitamos un país que nos integre a todos y a todas, que nos haga sentir orgullosos de nuestra diversidad, de nuestra pluralidad, de nuestras lenguas, de nuestras culturas. Esa es la España que queremos y la España en la que creemos. Un país para continuar unidas en la diversidad. ¿Y tú qué país quieres? Unidas en la diversidad. Unidas en la diversidad. Gracias.